Bueno, muy bien, estamos en nuestra red de noticias para hablar hoy con precandidatos para las próximas elecciones del 13 de agosto. Nos visitan el señor Abel Mote y Vanessa Gritos de Hacemos por Nuestro País Unión Popular Federal aquí en la provincia de Misiones. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos los de la audiencia. Bueno, se vienen las elecciones, las paso del próximo 13 de agosto y nos visitan para contarnos acerca de, bueno, saber cuál es el objetivo de estas pasos y, bueno, cómo se están preparando, cuáles son las expectativas. Bueno, como nos presentaste, mi nombre es Vanessa Gritos, soy de la ciudad del Dorado, soy educadora, madre, una ciudadana comprometida en este momento con pensarnos en un nuevo país, en una nueva Argentina, acompañando a la fórmula presidencial de Juan Eschiaretti y Florencio Randazzo, que nos proponen dos cosas muy importantes para nuestro país, para salir de esta crisis que estamos viviendo actualmente y que tiene que ver con la producción y el trabajo. Queremos un país que produzca más, que tenga trabajo digno y, por supuesto, como buena educadora, también que todos tengan la posibilidad de estudiar y después de mejorar su situación económica a través de la dignificación de un trabajo calificado y bien remunerado. Somos una lista, así como también lo es nuestro precandidato a presidente, Juan Eschiaretti, actualmente es el gobernador de la provincia de Córdoba, un gobernador muy comprometido que ha sido ratificado nuevamente con su partido dentro de la provincia, tanto a nivel provincial como en las últimas elecciones a nivel de la ciudad de Córdoba, Córdoba como una ciudad tan importante, ¿no? y también con Florencio Randazzo, que es de la provincia de Buenos Aires y todos los que integramos en la lista misionera nos sentimos que somos una lista muy federal porque además somos de distintos lugares de la provincia, cada uno de distintos sectores de la producción, del trabajo y una lista comprometida con Misiones. Don Abel Mote, recorriendo el interior, la provincia de Misiones, ¿con qué se encuentra cuando viene al interior? Particularmente San Vicente, maravilloso, ¿eh? Felicito a todo el pueblo de San Vicente porque se creció mucho. Yo San Vicente trabajé muchísimo, me quedaron algunas cosas pendientes que voy a retomar de vuelta, como es mejorar la fecha o acortar la fecha o darle, modificar la fecha de jubilación del productor tabacalero. Ya lo presenté en el Senado de la Nación, convencí a los 55 años, esto creo. Realmente uno de los trabajos más duros que viene el árbol, más duros, ¿eh? Y no solamente del que está inscrito como productor, sino de toda la familia. Trabajan todos, chicos, grandes, suegras, cuñadas, todos para tener un ingreso y hacerle dar un gran ingreso a la Nación. Recuerden decir que el cigarrillo es el producto que más cantidad de impuestos tiene en la República Argentina. Eso es gracias al esfuerzo del productor tabacalero de la provincia de Misiones. Eso me quedó pendiente. Yo nunca fui diputado ni senador, pero siempre estuve vinculado a las necesidades del pueblo en los diferentes sectores. Pero bueno, me es difícil sin ser diputado. Ahora es la primera vez que me propongo como candidato a diputado y quiero completar ese área. Como también lo hice acá en San Vicente. San Vicente yo hice, vi la posibilidad, sin ser mi funcionario político, de que el productor de toda la provincia de Misiones se pudiera jubilar. Acá en San Vicente, con el equipo técnico que traje para lograrlo, yo no soy un técnico en materia jubilatoria, pero jubilamos 4.000 productores en la ciudad de San Vicente. Eso generó un bienestar en el sistema productivo maravilloso. Tiene un vínculo con nuestra zona. Totalmente. Amo esta zona. Esta zona está llena de un potencial productivo maravilloso. No nos dejan crecer nomás, más de lo que deberíamos crecer. Nos faltan normas. El productor sabe bien de lo que habla, porque yo caminé en la chacra de San Vicente y de toda la provincia. Quiere trabajar, pero en algo reducido. La COTABI. ¿Sabés quién le ayudó a la habilitación y la instalación de la COTABI? Abel Motel, que está acá. ¿Sabés quién metió un recurso a amparo cuando el ministro del Agro denegó la habilitación? Abel Motel, que está acá. De eso mejoró el precio al productor tabacalero de la región, acortó las distancias de flete. Y hoy sé que está trabajando muy bien. Cuando inauguré la COTABI, le debía plata a salta de tabaco. ¿Quién le bajó a salta para que le traigan la plata al productor? Abel Motel. Y no era funcionario político, pero era necesario para San Vicente. Hoy veo un comercio reluciente. Parece que no, pero tener más de 4.000 jubilados genera dinero para el comercio. Genera lo que consumen acá. Y es el círculo virtuoso que buscamos. Ahora, faltan más mercados, falta más diversificación productiva del agro contra mercados. Faltan industrias que transformen esa producción del agro en productos terminados. Quiero desarrollar la industria agroalimentaria. Sé de producción, y mucho. Soy empresario. Hace 40 años que yo vivo de mi sacrificio personal, no de sueldos públicos. En mis 40 años de trabajo, solamente 4 años fui funcionario de gobierno y tripliqué las exportaciones de la provincia de Misiones trayendo más de 10.000 puestos de trabajo en actividad privada. Hoy se perdieron 100 millones de dólares de exportación. Pero no es por el gobierno provincial que se pagó ahí, ni por el empresario. Es porque el dólar no sirve. ¿Cómo vamos a exportar con un dólar de 260 pesos? Es imposible. El dólar real va de 550, ¿no es cierto? Producimos con un dólar de 550. ¿Cómo vamos a exportar con un dólar de 260? Es rígido. ¿Qué es lo que planteo con esto? El inversor, el comerciante, lo que vemos. Para que él me sentí re cómodo, re bien. Cuando yo venía acá, 2000 al 2010, ese hotel no estaba. Hoy me senté en eso. Y dije, qué maravilla, yo quiero un país con esto. Yo quiero un país donde vengo a un turista y digo, ¡ah, la flauta! Estoy en la selva paranaense, en un hotel impresionante, un pueblo pujante. San Vicente está muy lindo. Muy lindo. Me lo felicito. En serio me hace sentir muy feliz de lo lindo que está San Vicente. Tiene potencial para estar mucho mejor. Bueno, para esto necesitamos que venga propia sede de San Vicente de Misiones, que tengamos inversiones. ¿Por qué haces una inversión en una actividad privada? Porque vas a ganar plata. Nadie invierte plata para perder plata. Que me diga que no. Que sea monja o cura o monje. No existe en el mundo los negocios. Si no hay negocio, no hay inversión. Si no hay negocio, no hay inversión. Ahora, ¿cómo sabemos que vamos a tener un negocio? También se lo digo al productor. El productor, ¿por qué planta zapallo? Por decir zapallo. Porque lo va a vender. Si sabe que no lo va a vender, lo planta. O sea que todos estamos a la expectativa de tener un negocio para generar un trabajo. Bueno, para eso hay que hacer leyes. Hay que hacer leyes. No podemos dejar en la mano de una persona el futuro económico de un país. Menos aún voy a aceptarlo para el futuro económico de la provincia de Misiones. Y con eso hay que sean previsibles. Si yo invierta y que sepa que voy a ganar dinero. Yo quiero aprovechar la presencia de Abel y Vanessa para que les cuenten de forma sencilla por ahí a la gente. Porque a nosotros por ahí, de los que estamos en los medios, nos cuesta. Imagínense al resto de la gente a veces la confusión con las estructuras de los espacios para estas elecciones de las PASO. A nivel nacional, el espacio de ustedes está acompañando a Juan Esquiaretti y a Florencia Randazzo. ¿Es así? Así es. Y ese espacio político en la provincia de Misiones tiene otros referentes y el partido se llama Unión Popular Federal. Así es. Lista 23, letra P. ¿Sí? Los candidatos a senadores por la provincia de Misiones, ¿quiénes son? Bueno, en primer lugar lo ocupa la ingeniera Sabina Véter, que es una persona muy preparada en todo lo que es energías renovables. En segundo lugar está Fernando Pobancic, que es un joven deportista, licenciado en Revolución de Humanos y trabaja en la PIME Familiar, que es de la panificadora por sede de posadas. Ah, no por eso. Sí, también está Cintia González Cáspari, que es una nutricionista dedicada al campo de la salud a la nutrición hospitalaria en el Madariaga. Está Fernando Cruce, que es un joven que se hizo cargo de la empresa familiar de Transporte Cruce de Monte Carlo. Bueno, Sabina es del Dorado, Fernando Pobalcic es de Posadas, Cintia es de Jardín América, Fernando Cruce de Monte Carlo. Somos una lista bastante federal, así como también lo plantea nuestro candidato Juanes Caretti. Después en la parte de diputados nacionales, en primer lugar está mi compañero que está sentado al lado mío, el empresario del mote, un empresario que ha invertido muchísimo en misiones. Él es de rubro de la carne, especialista también en impuestos, así que por eso sabe mucho. Y creo que es una persona que nos puede ayudar muchísimo desde la Cámara de Diputados Nacionales, porque más allá de saber, creo que tiene que haber una intención política y es la que nosotros tenemos. En segundo lugar, estoy yo, Vanessa Brito, profesora en Economía, licenciada en Gestión de Instituciones Educativas, trabajando siempre por la educación, por la institución educativa y a eso me dedico. Está también Sandra Kuzmik, que es una docente universitaria de la Junta de Arte de Oberá, artista ella. Fernando Sarsa, que es un comerciante. Estefanía Soledad Roa, que es una joven abogada, también militante de las causas sociales. Ariel Velázquez, lo mismo, dirigente también, mundial. Y después en el cuerpo de lo que es el Paz Azul, está Laura Aracovasi, abogada, la directora de la Universidad de la Cuesta del Plata para Naciones. Juan Manuel Tico Zuneda, que es un historiador. Y Estela Túnez, que es una directora del rumbo de Gervantes. Bueno, el 13 de agosto las elecciones son obligatorias. Esperemos que la mayor cantidad de gente pueda ir a votar y pueda elegir y pueda apoyar también a estos espacios que tienen la posibilidad de diversificar el ámbito político de la provincia de Misiones. ¿Cuál es el principal objetivo ahora en las Paz? ¿Ustedes tienen alguna competencia dentro de este espacio? No, no, no. La única competencia son las propuestas, que queremos que el pueblo de Misiones las escuche todas, las nuestras y otras. Y la mayor competencia es la angustia y la desazón, las ganas de no ir a votar. Y realmente te comprendo, que me estás mirando, te comprendo. Mamá, papá, abuelo. La verdad que yo como ciudadano también estoy cansado de que me hayan mentido tanto. Pero como dice el dicho cívico, si no votás, votás igual. El no votar significa que van a continuar los que no querés que continúen. La única forma de cambiar es ese yelo a votar. Te pido algo. Anda y votá. Votá el que consideres mejor. Votá a la propuesta que más te compensa. No votes a las promesas de que todo va a cambiar y vamos a vivir en un oasis. Fíjate bien cómo te dicen que van a hacer para que tu vida cambie y mejore. Pero anda, haces un esfuerzo. La Argentina tiene posibilidades. La Argentina puede cambiar. Tenemos un país maravilloso. Esa es la principal competencia. Andá y votá. Los argentinos tenemos futuro. Bueno, la profesora Vanessa nos va a hacer un cierre de esta clase política. Bueno, siguiendo la misma línea que comenta mi compañero de lista, yo los entiendo también a cada uno de los ciudadanos. Yo hace muy poco estuve en la otra vereda pensando en que la política no sirve para nada, en que los políticos no hacen nada. Pero si no hacen nada, nosotros tenemos que hacer algo y es tomar la punta. Decir, quiero otro país para mis hijos. Quiero otro país para que más gente se eduque. Para que más gente pueda sentir el bienestar de un trabajo digno, de poder pagar las cuentas, de pasarla bien, de estar sanos y de gozar de nuestra democracia que tiene 40 años. Que hoy estamos celebrando estos 40 años, pero también con mucha angustia y con mucha desesperanza. Yo creo que el pueblo argentino tiene mucho potencial y por eso les pido a cada uno que nos acompañe con esta lista de Juan Eschiaretti y Florencio Randazzo, que nos proponen estos ejes tan importantes que son la producción, el trabajo y la educación. Bueno, Abel Mote, Vanessa Pritos nos visitan hoy aquí en San Vicente, referentes del espacio Unión Popular Federal, del espacio Hacemos por Nuestro País, lista 23, letra P, para tener en cuenta en las próximas elecciones del 13 de agosto. Muchas gracias por la visita y siempre a disposición de Luis San Vicente. Muchísimas gracias y un saludo enorme a todos a los dos.